Se que piensas marcharte, ya lo sé, y no te deteniré, haz lo que tú quieras. Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que se perde, claro que se perde. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de mal, si tienes que irte, vete ya. Sé que no esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento sopla tu favor, yo no te guardaré rencor. No, claro que se perde, no será la primera vez. Hoy te vas tu mañana, me iré yo. Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. No, claro que se perde, no será la primera vez. Hoy te vas tu mañana, me iré yo. Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Seré un buen perdedor.